Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio al módulo 1 de la materia Teoría 1, que nos habla de la arquitectura en búsqueda de un concepto. Voy a sacar mi imagen, así pueden concentrarse en lo que les vamos a mostrar. Nuestro taller trabaja, como ya les hicimos saber en la presentación, en base a 10 módulos, 5 de estos módulos se encuentran en primer año, en Teoría 1, y los otros 5 en Teoría 2. Siempre vamos a atravesar estos módulos por estos otros 3 conceptos, la naturaleza, la sociedad y el arte. Después, a medida que vamos transitando la asignatura, vamos a ir descubriéndola. Aquí nos acompaña la pregunta de Luis Kahn, en forma y diseño, que es un libro pequeño que vamos a leer para acompañar este primer módulo, que va a estar subido en todos los sitios donde nosotros nos comunicamos con ustedes, en un PDF. Y aparece la pregunta esta de Luis Kahn, que también se hace nuestra estudiante en 2013, Sheila Muñoz, que nos ayuda a edificar las dos partes de un mismo proceso de construcción del pensamiento. La forma es el qué y el diseño es el cómo. De esto trata la teoría de arquitectura también, de un proceso de doble entrada, en donde no hay una manera excluyente de preguntarse, ni hay una excluyente manera de buscar las respuestas. El presente nos plantea muchas preguntas y sería imprudente de nuestra parte e inconducente creernos dueños de las respuestas. Sin embargo, hay una conciencia colectiva que alerta sobre nuestro modo de vida y nos interpela como responsables de problemas de carácter ambiental que amenazan nuestro mundo físico. A principios del siglo pasado, problemas de salud de la población y giros en los procesos de pensamiento y sus argumentaciones fueron dando lugar a la aparición de nuevos métodos de enseñanza con las denominadas escuelas al aire libre. La propuesta pedagógica del taller de teoría 1 y 2, que en sus inicios estuvo formada por el arquitecto Esbarra Morano y Cueto Ruga, que es quien nos habla. Esbarra en nuestro momento ya se encuentra retirado de la actividad académica, académica, de grado. Pero bueno, con Morano continuamos con este espacio académico. Y en la propuesta nosotros decimos que la reflexión teórica y la práctica proyectual constituyen la esencia del aprendizaje disciplinar. La arquitectura es una disciplina que puede ser estudiada, conocida y transmitida. Se pueden sistematizar sus conocimientos de tal manera que el estudiante se encuentra en condiciones de organizar y proponer su propia síntesis. El filósofo griego Aristóteles dividía las actividades humanas en tres categorías. La teoría, que es el conocimiento y la búsqueda de la verdad. La poesis, que es la realización, buscar crear algo. Y la praxis, que es la acción, la búsqueda de la resolución de problemas de una manera práctica. Acompañan estos conceptos tres ilustraciones que corresponden a los poemas 17, 55 y 69 del poema de ángulo recto de la corrupción. Marco Pinograd nos decía que el proyecto es un postulado, es la propuesta de una transformación de la realidad que implica filosofía, tecnología, ideología, cultura, sociología, cuya validación solo puede devenir de una práctica, según los principios esenciales del método científico. En 1904, la Escuela Forestal para Niños Enfermos fue la primer escuela al aire libre construida en el oeste de Charlottenburg, en Alemania. Fue fundada por el pediatra Bernard Bendix y el inspector escolar de Berlín, Hermann Neufer, y realizada por el arquitecto de la ciudad, que era Walter Spickendorf. El proyecto tiene la marcada intención de proporcionar la mayor exposición posible al sol, por lo que la escuela tomó su nombre de una situación dentro de un bosque de pinos en Alemania del Oeste. La creación de centros en plena naturaleza, en los que gracias al contacto con el agua, la vegetación y especialmente con el sol, los niños mejoraban sus enfermedades. Simultáneamente al tema de salud, aparecieron nuevos métodos de enseñanza con las denominadas en un primer germen, con lo que sería uno de los temas centrales en la evolución de las escuelas del siglo XX. Esta escuela en particular significó el comienzo del movimiento de escuelas al aire libre que se extendió rápidamente por Europa y por América del Norte. En 1901, la escuela moderna, miramos el afiche que está a la derecha, fue un centro de enseñanza que existió al comenzar el siglo XX en Cataluña, en España. Fue fundada por el pedagogo y libre pensador Francisco Ferrer Guardia, cuyo objetivo esencial era educar a la clase trabajadora de una manera racionalista, secular y no coercitiva. La Escuela del Bosque de Montjuic fue la primera de una serie de escuelas públicas denominadas School de Box o Escuelas al Aire Libre en Barcelona, que seguían la filosofía de estas escuelas del Bosque de Alemania, o las escuelas al aire libre de Francia, o las escuelas abiertas al aire de Inglaterra. Todas ellas con una educación basada en el contacto con la naturaleza. En esta escuela del Montjuic, la mayoría de las clases se hacían al aire libre, y la expresión corporal y la música tenían un espacio curricular central. El tema escolar fue tomado como uno de los ejes de la política municipal, alcanzando a tener un presupuesto considerable para su realización. Ello permitió que se crearan varios centros escolares municipales de características similares. En el campo de los parvularios, el ayuntamiento envió a maestros becados para aprender el método Montessori de enseñanza. Esta escuela encarnó la propuesta de convertir la naturaleza en espacio de aprendizaje. Las escuelas al aire libre obtuvieron reconocimiento de la UNESCO por haber generado una política pública para la protección de la infancia y el desarrollo de la medicina preventiva, además de proponer una innovación arquitectónica. En el convencimiento que el contacto directo del niño con la naturaleza fortalecía o mejoraba la salud, la relación entre interior y exterior pasó a ser una cuestión prioritaria en los proyectos de educación. La escuela bajo el árbol, Sócrates y sus discípulos, en esta preciosa imagen, nos remite a palabras de Cicerón, cuando decía que Sócrates fue el primero que hizo bajar a la filosofía del cielo y la hizo recibir en las ciudades y la introdujo hasta en las casas y la forzó a preguntar por la vida y las costumbres y por las cosas buenas y malas, y su variada manera de discutir la adversidad de sus temas y la grandeza de su talento, conmemorados por el recuerdo y las obras de Platón, produjeron numerosas clases de filósofos. La escuela de May recurre a una disposición, y ahora pasamos a 1927, a una disposición en forma de peine con patios individuales para cada una de las aulas, todas orientadas a este, buscando la iluminación de la mañana en las aulas. Y May decía algo que es muy interesante y que vamos a retomar y vamos a repensar. No son escuelas modernas aquellas construidas en estos últimos años que han puesto nuestra manta nueva sobre los viejos programas, sino aquellos que junto a los problemas de forma resuelven también los del espíritu y la educación. Y acá empieza a aparecer, también en 1926, la Peter Schultz, de Hans Mayer y Whitmer, donde más allá del lenguaje formal moderno, la arquitectura adopta conceptos de máximo aprovechamiento de la iluminación y disposición de los espacios para exteriores, revolucionario para los primeros años del siglo XX. A su vez, esta escuela pone en relieve el uso del espacio público por parte de la comunidad, no solamente de la escuela, sino de los ciudadanos. También en 1927, la Escuela al Aire Libre en Amsterdam, es una escuela para el niño sano, en cuyo patio interior de un bloque urbano, porque ahora vamos a ver la implantación, ahí está, en la implantación, arriba a la izquierda, en la manzana, aparece en el corazón de la manzana, por decirlo de alguna manera, en ese patio interior de esa manzana, aparece en la escuela al aire libre, que logra cumplir con los máximos requisitos de higiene y optimización para que entre la luz del sol y para que circule el aire. En las diagonales de la planta cuadrada se disponen las dos aulas, el núcleo de circulación, ahí lo vemos en la planta, las dos aulas, el núcleo de circulación, y a su vez la expansión de las aulas hacia la terraza, fomentando esta relación, la conexión del interior con el exterior, con toda esta serie de siete aulas cuadradas, cuyas, que tienen, cada una de ellas tiene tres paredes libriadas, y ahí vamos viendo, hace muy poco fue, está permanentemente mantenida, pero hace muy poco tuvo un trabajo de mantención muy interesante que nos permite verla de este modo. Y si nosotros nos fijamos en el interior de la manzana, el chico llega a la escuela prácticamente sin ningún tipo de peligro, porque tiene su casa ahí en los bordes de la manzana. Este instituto, escuela de Armilles y Domínguez, es uno de los primeros proyectos en los que la tecnología del acero y el vidrio posibilitan cumplir ese sueño de una arquitectura en que la luz natural es la protagonista del espacio. La suma de cultura, educación y técnicas se ponen al servicio de la educación y de la sociedad, y de la necesidad y la demanda de la sociedad de condiciones de salud en las áreas. El instituto es un proyecto en donde prima la flexibilidad, o sea, y esa manera de imaginarse la escuela va acorde a una manera de entender la educación. La flexibilidad de las aulas, que se permite a través de una serie de paneles móviles, que también permiten la ventilación cruzada de las mismas. Pensemos ahora con estos problemas que tenemos con los virus y la necesidad de ventilar los espacios, donde vivimos para que, si está el virus, pueda circular, pueda no quedar estancado en el aire, en la habitación. Estas son todas decisiones proyectuales que se adelantan 15 años al corte de la escuela de Arnold Jacobsen, que es en 1951. Esta escuela en Dinamarca es un referente, se ha constituido en un referente de renovación pedagógica para la sociedad danesa para superar secuelas que quedaron en la sociedad a partir de la Segunda Guerra Mundial. Este proyecto instauró un nuevo tipo arquitectónico, la tipología de un tapiz, de una manera de entrelazar diversos edificios, creando una trama, como si fueran los hilos que se entrelazan para generar un tejido. La horizontalidad en la que se dispone el proyecto le permite un contacto estrecho con el terreno, con la tierra, con el contacto con la naturaleza, adaptarse también a la buena orientación. Son todas consideraciones que marcan teóricamente el proyecto. Esta dualidad que permite trabajar esta escuela entre aula y patio, fíjense, cada una de las aulas tiene su patio, donde el conjunto formado por dos aulas y un patio se constituyen en el elemento generador del proyecto. Y acá vamos viendo algunas imágenes interiores, miren la calidad del ambiente de esta escuela que tiene 70 años. Ahí está representada, cada dos aulas un patio, lo que también permite separar las edades de quienes tienen que tomar sus frases. En 1935, sin embargo, hubo un antecedente que es la Escuela Corona del arquitecto Richard Neutra, en donde se escenifica la teoría de Rousseau y la enseñanza bajo el árbol. Recuerdan aquel Sócrates que vimos, que bajó la filosofía a la tierra. Estos principios que sostenía Rousseau son los cuatro grandes principios psicológicos donde se apoya la doctrina pedagógica que les goza en 1776. El primero de los principios nos habla de que la naturaleza es el primer instrumento de conocimiento del niño y la educación se recibe a través de la naturaleza. El segundo de los principios nos dice que la trascendencia de los hombres y la interacción de las cosas. El tercero de los principios habla de que el niño es centro y fin de la educación y el cuarto nos dice que a través de la educación se re-humaniza al hombre. Rousseau había participado activamente en el movimiento renovador de la ilustración, movimiento intelectual que influyó decisivamente en la revolución norteamericana. en 1776 o en la revolución francesa. Según Nothra, la escuela donde oímos hablar de hechos nuevos para nosotros, donde nos divertimos, forjamos nuestra mentalidad, nuestros puntos de vista y nuestras actitudes sociales. Podemos disfrutar de agradables aperturas a espacios exteriores verdes o sufrir o sufrir con las esquinas raras e incontroladas detrás de un mobiliario apretado y miles de otros elementos de carácter psicológico. Aún no se ha hecho ningún cálculo con base empírica sobre la magnitud y las cualidades precisas de todo este conjunto de influencias ambientales. Pero a veces en nuestros sueños nos persiguen y torturan recurrentes impresiones infantiles creadas por ellas hace mucho tiempo, cuando descubrimos los primeros miedos y tuvimos las primeras alegrías. De alguna manera en esa manera de expresar Richard Nothra lo que hace es contarnos el espíritu con el que ha creado esta escuela. Ahí verán en la planta como esa enseñanza bajo el árbol se traduce la misma superficie que tiene el aula tiene después el patio. En realidad el arquitecto creía en métodos educativos heterodoxos. Sostenía que los niños sentados al final de la clase tenían que ver y oír tan bien como los que estaban situados delante de la clase. Porque de lo contrario sufrirían problemas de visión una mala ventilación decía que produce un aire caliente que ahoga a los niños en cambio el aire fresco mantiene a los niños y a los maestros despiertos. La escuela está desarrollada esta escuela como que ven ahí en el dibujito se entiende bastante en una sola planta la luz cenital de las aulas ayuda a que no sea el sol directo el que te da sobre la superficie de lectura bueno y este de alguna manera acá podemos percibir la movilidad que tiene el mobiliario fíjense que las sillas se sacan están adentro y afuera y se pueden armar distintos ámbitos de aprendizaje en realidad la condición de la flexibilidad es lo que acompaña a las escuelas esta es otra escuela la escuela Emerson el aula y el patio donde las ventanas grandes la altura libre la posibilidad de conectar el interior con el exterior permite desarrollar ese continuo espacial y funcional afuera bajo del árbol adentro bajo el techo en este dibujo de alguna manera subyacen otros contenidos el dibujo es la representación de una actividad en curso en una escena dinámica que muestra el esquema narrativo donde la acción tiene un inicio y tiene un final si bien la actividad que se nos presenta se está realizando en el exterior se presentan también algunas huellas que sugieren que la acción pudo haber sido iniciada en el interior el trazo ese de un círculo y algunas reglas que se alinean perpendicularmente a otra línea trazada en el suelo y la aparición de ciertos materiales sobre las mesas horizontales apuntan a que bien pudo haberse realizado antes una actividad de orden geométrico o matemático bueno y acá ahora vamos a abordar esta escuela por supuesto que viene muy inspirada en toda esta situación que tanto en el año 2020 como en el 2021 estamos viviendo en el mundo que es la escuela al aire libre de Suresnet de Boudin y Marcel Lotz donde cada aula es un pequeño pabellón autónomo o sea se lleva al extremo esto de tener que estar separados que tiene tres lados vidriados con la posibilidad de abrirse completamente al exterior consiguiendo tener un espacio interior con carácter marcadamente exterior acá aparece la foto de tomada de Google y la inspiración también que se puede encontrar en el jardín de la el concepto de la escuela esta al aire libre lo asociamos al jardín de la infancia de la unidad de habitación de Marsella de Le Corbusier que reserva especialmente la terraza el sol el aire para la niñez y los primeros tiempos de socialización de los chicos la unidad de habitación la unidad de vida y la unidad de espacio son una especie de ciudad dentro de la ciudad el techo pasa a ser terraza jardín con sus pistas de atletismo el club la guardería el gimnasio y la piscina también acá en el colegio en 1964 el colegio para la institución teresiana en Alicante los arquitectos Rafael de Laoz y Gerardo Olivares proponen que las aulas se apoyen en la topografía del terreno de marcada pendiente la malla reticular de llenos y vacíos alternados se leen en planta y en corte el jardín al frente es el espacio principal del conjunto aquí vemos el jardín del frente el corte y ahora pasamos abruptamente al año 2017 un pueblo infantil en la hacienda Canoáñá de los arquitectos Alec Cero y Rosenbaum esta es una escuela rural para niños y jóvenes de entre 7 y 18 años que cumple varios roles porque es hogar familia refugio laboratorio y aula todo al mismo tiempo está situado en el centro geográfico de Brasil con un régimen de internado o sea los chicos viven ahí durante el tiempo de la escolarización que está sostenido por una fundación Bradesco en este caso de hace casi 40 años dicho centro geográfico es la inmensidad de la sabana tropical brasileña ¿no? en donde la infinidad del cielo y la herencia viva del conocimiento popular se hacen presentes los arquitectos nos cuentan les voy pasando las imágenes este que fueron educados ¿no? en este pueblo que el proyecto busca rescate cultural el fomento de las técnicas de construcción local la valoración de la belleza indígena y sus conocimientos junto con la construcción de la noción de pertenencia de los estudiantes el espacio organiza las relaciones entre lo público y lo privado creando lugares de convivencia entre lo colectivo lo individual y la naturaleza ya que es prioridad de la educación de los niños y de los jóvenes en el conocimiento y el respeto por el ecosistema un gran techo metálico sostenido por esta estructura de madera que tiene una grilla regular de 590 por 590 permite sostener ese gran techo después los dormitorios se encuentran agrupados en estructuras de ladrillos de barro sin cocción tiene todo un proceso de materialización muy interesante esta escuela fueron fabricados en la obra utilizando la tierra de la hacienda y fueron asentados como muxaragi que es esa fachada que respira no sé si alcanzamos a verla acá es esa fachada que respira por las endijas por esa especie de celosía que forma ¿no? la escuela ganó un premio internacional en 2018 que se otorga cada dos años por ser un edificio que ejemplifica la excelencia en el diseño y la ambición arquitectónica además de generar un impacto social significativo acá nos encontramos con una de las escuelas Montessori que desarrollará en DELF en este caso el arquitecto Germán Scherzberger donde se explora al máximo el binomio que hay entre arquitectura y pedagogía como una cuestión indisoluble asumiendo esa complementariedad que tienen ambas disciplinas porque ambas colaboran en la recreación de un modelo de sociedad influyendo en el lugar donde la misma se desarrolla para Gerzberger la arquitectura es instrumento pedagógico y una oportunidad para configurar el espacio y la relación esta escuela fue diseñada de acuerdo a los principios del método Montessori de educación que hoy lo hablamos también donde no existe una relación jerárquica entre los maestros y los alumnos o los estudiantes porque es esencial la simultaneidad de actividades ahí se hace esencial la simultaneidad de actividades por lo tanto el espacio del aula se articula de manera a través de diferentes alturas veamos esas celes de las aulas que se articulan también en la diferencia de las alturas como muestran las fotos de la derecha para Gerzberger pensar la escuela es pensar la micro ciudad entonces se establece una jerarquía de espacios que se van construyendo de manera gradual desde lo más privado las aulas hasta los más públicos que es la relación con el espacio Gerzberger decía pongo el énfasis en lo colectivo y voy convencido y estoy convencido de que el origen de la arquitectura está en lo público para mí las escuelas son el mejor ejemplo cuando se habla de lo público el edificio de un colegio es una especie de urbanismo y básicamente lo que yo hago es una arquitectura urbanística bueno y ahora pasamos a la a la casa Mila de Barcelona la obra del arquitecto Gaudí de 1912 que imprimió ese espíritu inundador que recorre Europa a través de sus obras las obras de Gaudí expresan el organicismo el expresionismo el surrealismo la experimentación tecnológica el uso de las formas dinámicas y mutantes y esa concepción global y utilitaria de cada obra como síntesis de las artes esa es una definición que hace Joseph Montaner en un libro las formas del siglo XX sobre la obra negra de Gaudí ¿por qué aparece esta terraza de la casa Mila porque en realidad los arquitectos de la guardería Fougy dicen que ahí tuvieron inspiración en la terraza de esa casa Mila que juega un poco con un paseo también y con un paseo que va teniendo diferentes episodios es la inspiración para realizar esta guardería este es un edificio que retoma los valores de la arquitectura japonesa tradicional sobre todo en relación en lo que hace construir la relación del vacío con la naturaleza el proyecto resuelve con muchísima sencillez el rasgo característico de la arquitectura tradicional japonesa el modelo educativo que se imprime en esta guardería lo pone una educación para el desarrollo sostenible y la arquitectura parte de la noción de libertad para el programa arquitectónico para construir ese programa arquitectónico siendo el edificio una herramienta pedagógica o sea constituyéndose el propio edificio en materia de estudio y de enseñanza el edificio a su vez es una invitación al juego miren el techo del edificio es una invitación al juego es una invitación al paseo los arquitectos expresan que cuando pones a muchos niños en una caja silenciosa alguno de ellos se ponen realmente muy nerviosos en este jardín en cambio no hay ninguna razón para ponerse nerviosos porque no hay límites fíjense como la relación interior exterior patio aula está totalmente abierta y ellos siguen expresando que el concepto este donde se difuma el límite es un concepto que se basa en una filosofía progresiva empleada por la administración de la propia escuela donde el director dice que si el niño no quiere quedarse en la sala de clases lo dejo ir volverá con el tiempo la guardería se sitúa a su vez en un terreno en una esquina que forma una pequeña calle y una avenida la estructura espacial de la escuela como vemos es algo totalmente continuo y flexible tanto en los espacios interiores como en los espacios exteriores al punto tal que la relación entre interior y exterior tiende a desaparecer miremos ahí por ejemplo como nadie nadie sería capaz de definir exactamente cuál es el límite entre arquitectura y naturaleza entre interior y exterior y acá volvemos a un concepto que está expresado por este gran pedagogo Francesco Tonucci que nos dice que el aula es la unidad básica de la escuela y el aula necesita de un lugar de referencia en donde los niños y los maestros se encuentren y volvemos a este a este arquitecto que nos permitió abordarnos a este concepto a través de su obra de arquitectura que dice que no son escuelas modernas aquellas construidas en estos últimos años que han puesto una manta nueva sobre los viejos programas sino aquellas que junto a los problemas de forma resuelven también los del espíritu y la educación bueno chicos acá damos por finalizada esta 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 charla y esperamos que que hayan podido o que puedan aprovecharlas que les sirvan en este en este primer este módulo vamos a abordar les repito les reitero el texto de forma y diseño del Bustán donde nos ayuda a reflexionar sobre todos estos conceptos que hacen a la que hacen a la a la esencia de las cosas es un texto que va muy al centro de las de las cuestiones que tienen que ver con la disciplina así que va a ser utilidad estamos convencidos de aquí en más para su carrera y para su su vida profesional bueno nos despedimos hasta el próximo martes les mando un saludo a todos gracias